Yo, Natana, lo tenemos aquí en la clínica María Ángel del 8 de octubre por causa de un accidente de tránsito, el cual lo arrolló un carro y lo dejó sin su atención. La preocupación de nosotros en el momento es que necesitamos un traslado para una clínica de cuarto nivel, el cual no ha sido posible conseguir con Medimán ni clínica María Ángel. En el momento de hoy me lo tienen aislado por una bacteria que adquirió, su nariz fue necrosada, podrida, debido a eso se infectó. El llamado mío es eso, por favor, una atención oportuna, no tanto trámite, no tener que llegar a estas consecuencias, a llegar a estos extremos para poder que haya una atención. Es eso lo que solicito. ¿Qué le han dicho de la clínica y qué le han dicho de Medimán? Medimán me dice que hay que esperar, la clínica dice también que hay que esperar que Medimán autorice, entonces esas me tienen hace 16 días. Pero esperar porque no hay cupo, ¿no? Que haya cupo en una clínica, en esta siempre están todos los días, que hay que esperar el cupo, que la autorización, que hay más pacientes en espera también, pero yo no creo que sea posible eso, que un enfermo, un paciente que es de urgencia, está como vital, tenga que esperar días y días, que primero se empeoren las cosas para poder ellos accionar a la consecuencia.